Y a ver con qué, bueno, dicho y hecho, con esta realización se queda a gusto, a ver qué es lo que nos puede mostrar, como decimos, tanto un equipo de TDC que viene con muy buenos nombres, como son el de Tollejo, el de Cartamena y el de Manu Matador, con mucha experiencia, y jugadores que quieren intentar brillar dentro de la competición, como son Tikiri Hati, contra un equipo de Córdoba, que lo he dicho, mantenía un bloque sólido con Wancho Sambretayuto, y que incorporan a un jugador con mucho potencial, bajo mi punto de vista, como es Nacho, y a Kanika, que también es otro gran jugador en la calle superior, no le van a dejar en este caso el Darius. El Darius que ayer tenía abierto, intentaba dominar, el martes tenía abierto, no te rías de mi Zebra, ayer no asistió, el martes tenía abierto, y le funcionó muy muy bien el Darius que se va a quedar baneado, y un día más, Tollejo, que no va a poder tocar allá, subo 2 de 2, hablamos mucho de jugadores que tienen ese pick insignia que se suele ver baneado, en todas sus jornadas, hablábamos del pick de Seri, la Redside Infinity, por ejemplo, Tollejo, es exactamente igual con el Yasuo, el Driven de San Brota, también se va a quedar fuera. Y Seraphine Graves, por parte de Córdoba, Velvet que no lo habíamos nombrado, si no me equivoco, también van a ser esos baneos, primer pick, el Moaki, estará contento a Joño. A Joño sigue feliz en esta época de arbolitos que crecen y que juegan al LoL, Atrox que aparece también para Kanika, esta vez que se queda abierto, otro campeón con muchísima presencia en el meta, y vamos a ver qué decide hacer Córdoba ahora, podría quedarse con Jungla, estamos viendo mucho Trandel últimamente, siempre que aparece Moaki suele ser una respuesta, podría ser la elección para Nacho, de momento no, va a ser Karma. Curioso, el pick aquí de Karma, tanto para Wancho como para Judo, que podría llegar a ser la elección finalmente, y te deseo ahora que le toca contestar, le toca contestar y veremos por dónde quieren golpear, Kaelin está disponible, puede ser la elección para Hattie, me parecería ni mucho menos un mal personaje, que ha estado siendo muy baneado durante estos, bueno, estos dos días de partido, y Hanna, no me creo lo de la Hanna, lo de la Juni, meh, este podría ser, ese podría haber sido, pero Lux, es lo difícil, bueno, a ver, Kaelin Lux, ¿no? Bueno, sí. Vamos a pasar de un cartamenio que era Legolas, ahora a jugar pues la Lux, a volverte loco la cabeza. A volverte loco la cabeza, y a pusear, y a pusear como un auténtico loco, puede contestar ahora a Córdoba con Sivir, sí que, bueno, puede llegar a sufrir pokeo, ¿no? De Kaelin Lux está Sivir, pero para parmear oleadas, así de negar quizá los push, y que pueda coger placas Kaelin Lux, que es lo que realmente quiere, pues es una campeona que puede funcionar bastante bien para San Brota. Vamos a entrar ahora a la segunda rotación, y a ver a dónde quieren llevar esa karma, ¿eh? Porque puede acompañar a la Sivir a limpiar oleadas, no me parecería para nada extraño, Zebra, pero ayer, pues ayer, el martes, ya la vimos en la midlane. La jornada 1, ya la vimos en la midlane, en manos de Modliska, de Oxygen Valiant, si no me equivoco, así que podría repetir, Wancho es una campeona que le gusta también, o sea que podrían repetirlo. Lo que sí que no vamos a tener es ese Yone, antes hablábamos de Yasuo, pues hermano, que tampoco va a estar disponible para Tollejo y TDC, que veremos por dónde quiere perfilar esos descartes, veremos qué es lo que quieren denegar, porque recordamos, siguen jugando con la polivalencia de la karma, entonces, Nacho, que puede llegar a ser ese principal objetivo, en un momento el Jarman, que va a ser denegado, obviamente jugando a Keil en Lux, pues quieres intentar que no te atrapen a esa Lux, que es un pick al final bastante sencillo de realizar, y Córdoba, que también se piensa este último van. Oye, me sorprende lo desapercibido que pasa de Karim, ¿eh? Es un pick que en mundiales quizás se ve un poquito más, y que con Sibir Karma podría llegar a encajar bastante bien, contra una botlane con relativa poca movilidad, como son Keil en Lux, no sé, es un pick que a mí personalmente me gusta, pero no se ve demasiado, Lee Sin también se va a quedar fuera, suponiendo que ese Maokai pueda llegar a ir a la top lane, y Trandel va a ser el último van, que es lo que hablábamos, ¿no? El típico counter pick que haces en la jungla contra Maokai, así que, bueno, Nacho tarjeteado con estos vans, vamos a ver qué decide jugar el jungla malagueño. Pues, finalmente, va a tener, ¿no? Esa oportunidad córdoba de tener la última elección, Zambrote ahora pensando qué es lo que quiere escoger para uno de sus compañeros, el rey arruinado, que también es uno de los picks que han achorado muchas alegrías durante el circuito amateur el año pasado, en esas paradas, que lo va a jugar aquí en el conjunto de Córdoba, veremos con qué responde Tikil, al que le han baneado a Lee Sin, que es un personaje que realmente nunca está fuera de meta, nunca está tampoco 100% en meta, como el que diría de top tier, tal, porque requiere un gran nivel de habilidad, pero es un personaje que si se te da bien, ya hemos visto que puedes hacer auténticas barbaridades, igual que barbaridades está haciendo en el día de hoy, Silas, un Silas que, oye, no va a tener tampoco definitivas a priori muy, muy buenas, como sí que lo vimos en ese partido en el que Lornavo despuntó, pero igualmente, ¿no? El alacaza que te puede ayudar un pelín... ¿Nasus? 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 ¿Contra Aatrox? Espérate, 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 espérate. Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas, ¿eh? No, no me vas a decir que es un Nasus jungla, ¿no? Bueno, no te puedo decir que es un Nasus support también. No, no. Te puedo decir muchas cosas, ¿eh? O sea, yo aquí no puedo... Pero no me puedes hacer un Nasus support, ¿eh? O sea, como poder puedes, pero no debes. Imagina, imagina. A ver, soñar es gratis. A ver, hemos visto Silas y lo hemos puesto muy rápido en manos de Tollejo. Te recuerdo que está en cartamenio. A ver, yo quiero decirte que prefiero a Tollejo en melees. Es lo típico que se habla, ¿no? De Tollejo melees con Tollejo ranked. Pues Tollejo con Silas. Vale, el Nasus para Mano Matador. Va a ser estándar, pero Nasus contra Aatrox. Es free. ¿Esto funciona? Es free, sí, claro. Es free para Nasus el escalado. ¿Qué te va a hacer Aatrox? Castigarte a base de Q. Ah, bueno, pues lo mismo hace Nasus. Se recupera la vida a base de Q. Y te farmea los minions. Hay que recordar que la pasiva de Nasus es de las pocas pasivas de las antiguas. Que solo tiene una línea. Aparte. Es que todos los nuevos campeones salen pasivas con ocho... Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Pero no solo eso, sino de las pocas que siguen teniendo una línea. Pero es que esa línea te hace cosas muy rotas. Porque que Nasus tenga una capacidad de recuperarse vida insana ya de base... La gente no lo ve. Pero está ahí. Lo pone. Y después tienes el marchitar. Sí, a ver. Es una habilidad que está bastante rota para lo poco que se usa. O sea, pero... Es que no creo que sea tan fácil, ¿eh? El Nasus Super se jugaba solo por la W, te recuerdo. Ya, con la W y la E. Sí, sí, bueno. Se la jugaba solo por la W. La E era algo secundario que estaba ahí, existía. Y sí, amplifica daño. La W te quita el daño, literalmente. La cosa es cuánto de incidentes puede llegar a ser Córdoba en ese carril superior. Porque, sí, bueno, Nasus puede llegar a tener free escalado y escalado infinito o no en esas cosas. Pero Atrox-Viego es un combo que puede gankear fácil. Es un combo que puede gankear bastante bien. Viego entra con bastante velocidad de movimiento en su niebla. Y Atrox, si te mete un knock up y la cadena, prácticamente estás sentenciado. Entonces, sí tienen free escalado hasta cierto punto. Además, el conjunto de T.E.C. se enfoca toda la partida alrededor de Kaelin Lux. Tienes que priorizar mucho que Kaelin Lux vaya fuerte en la partida. Y yo creo que Manu Matador puede llegar a sufrir. ¿Y qué definitivas coges aquí con el Silas también, no? ¿El a la caza? ¿Pero aparte de eso? Sí. ¿La ulti de Atrox para correr? ¿La ulti de Atrox para tener mayor velocidad de movimiento y un poco más de alcance y tal? Bueno. La de Karma. La de Karma. Cierto es, la de Karma sí la puedes pillar. Porque la de Karma te da todas las habilidades básicas de Karma. No es un Silas con definitivas que hemos visto como en la partida de C.E.C.S.T. del Ornavoth. Pero es un Silas Maokai que puede llegar a tener también. No sé si lo has arreglado, ¿eh? No, pero tiene un buen 2 para 2. Sí, sí, eso sí. Eso es lo que decía. Que es un 2 para 2 en el que tienen mucho C.E.C. con el que fijar a Leblanc. ¿Y por qué? ¿Y por qué realmente has pillado al Maokai Irly? Pero la Sejuani también entraba muy bien, ¿eh? Sí, la Sejuani también es un combo. La Sejuani y Maokai lo vas a ignorar completamente. En la top play me refiero. O sea, si hubiese cogido el Maokai. Perdón, la Sejuani. La cosa es, TDC necesitaba algo de AD. 100%. Dejabas a Kaling con único AD, ¿no? Pero Nasus es ese campeón. Nasus es ese campeón que no sabes que tiene. Si AD, AP o... Sí, no, no. Es que de hecho ya lo vemos. Como Ferraz y Anillo de Doran. Bueno. Sí, porque el escalado en sí de las habilidades va más por AP, si no me equivoco. De hecho, la Q creo que te da daño mágico. Ahora mismo estoy tirando en mucha memoria, ¿vale? Pero 100% por 100. La E escala con... La E escala con AP y la E también. La W no tiene escalado. No, la W... Más allá, obviamente, del propio... Y la Q son stacks. O sea que... Es algo de AD, pero... Hombre, a ver, el Anillo de Doran... Entiendo el porqué del Anillo de Doran. Es un early game de jugar con la E y pushar con la E. Entiendo que va a hacer eso, Manu Matador. Le dará dos o tres puntos a la E y empezará a pushar con la E como un auténtico loco. Y intentará farmear oleadas así, ¿no? Sabe que va a ser weak side, que no va a tener prácticamente nada de presencia en el early game. Y yo creo que es una manera de sobrevivir. Sí, completamente, completamente. Y me imagino también el hecho, ¿no? De que al final lo que buscas con el Nasus es lo que tú dices. Intentar estar tranquilito en el early game y ya después va farmeando poco a poco. No priorizará demasiado los stacks. Ya lo iremos viendo, ¿no? Cómo va Nasus en la partida. Los stacks en realidad con Nasus los aceleras muy fácilmente, ¿eh? Te metes un rato ahí en la jungla sin que nadie te vea. Pim, pam, que pum, que pam. Y ya está. Sí, sí, sí. Me refiero al early game, que no los priorizará. Claro, claro, claro. Y, ¿le han cambiado a la espada de este Atrox? Ah, no lo sé. Ahora que lo dices, no lo sé. Sí, me parece que esta no es la espada que tenía. O a lo mejor es la skin, o sea, la que cambiaron. Bueno, esto sabíamos que iba a pasar. Kanika tiene que dominar el early game, obviamente. Pero después ya te digo yo que a lo mejor ni le tose. Al que acaba de toser muy fuerte en la oreja de esto, llegó a guancho, ¿eh? Que ya le avisó a level 1, a level 2 le ha dicho, espérate que viene la replay con extra de cadenas. Cuidado también, Toyejo no se pase demasiado de listo porque guancho tiene Ignite, ¿eh? Y es un hechizo que Toyejo no va a disponer de él y es un extra de daño bastante importante. Y sobre todo evita esa curación en early game que pueda llegar a tener Sila. No son demasiadas, pero se pueden llegar a notar. Bueno, el matarreyes, quieras que no, te gana un tradeo solo, ¿eh? Se pueden llegar a notar, claro. Aquí los que han ganado el tradeo son la botlane del conjunto de Córdoba. Tranquilito, Sambrota y Uto. Esto es una línea que puede más, o sea, puede fácilmente controlar el estado de la línea. Así que no deberían de tener demasiados problemas todos. Sí, a ver, son dos líneas de poke o push, ¿no? Podríamos comentar. Kaylin y Lux quieren buscar pushar oleadas al máximo posible, castigar bajo torre todo lo que puedan. Y Sivir Karma se pueden defender bastante bien, pero es que no lo estamos viendo. Pero abajo Uto acaba de perder el flash en un intercambio que quizás ha significado una cárcel de Lux, trampa de Kaylin y Uto se ha quedado sin destello. Al no tener Sambrota no tampoco ese curar, pues obviamente le habrán intentado pillar. Que por cierto, Cartamena ha tirado de exhaust también. Así que me imagino que también habrá estado por ahí lo que ha ocurrido. En medio que veíamos también la aparición por parte de Nacho, pero sin tampoco demasiado que comentar. Aquí bien Cartamenio, baiteando al bueno de Sambrota, intentando evitar que generase más vida. Iba a decir mana, pero claro, ya eso se lo quitaron hace bastante tiempo. Sí, se lo quitaron con el reward de la Sivir bastante interesante y que tan en metal ha puesto. Cuidado ahora en la top lane, porque esto es de lo que hablábamos. Manu que se puede ver cazado, se va a escapar con el flash. Y la oleada que se va a empujar abajo, Sambrota que puede estar en problemas. Ha tirado de limpiar un poquito tarde, pero ha tenido que gastarlo porque llegaba la trampa de Kaylin. Así que cebra otro hechizo, el que ya no dispone la bolding de Córdoba. Habíamos hablado de la presión que te puede llegar a ejercer. Está Kaylin junto con Lux, al final solo una pareja. ¿Qué busca eso? Busca todo el rato meterte oleada, atrás oleada, atrás oleada. Y Cartamenio, bueno, un soporal que le gusta también este tipo de juego agresivo. Como vemos la vuelta de Yuto con esas botas también alineada, va a intentar ayudar a Sambrota a pushar la línea. Ahora que Rota va a intentar poner algo de visión, pero ya sabemos que en el early game tampoco es que tengas demasiados wards. Y aquí Wancho que va a recibir la oleada, así que no creo tampoco que Tollejo se venga muy arriba. Seguimos con lo clásico, early games, tranquilos, sin prisa, poquito a poco, gastando algún flash en un gankeo, lo que sea. Pero de momento, sin prisa, cebra, sin prisa a ninguno de los dos equipos. Esto, Nightmare, al final es un poco el estado del LoL, ¿no? Ahora mismo, el early game, tranquilo, tal, no sé, hasta que pasa algo que eclipsa todo. ¿Qué puede ser un gankeo de Tikki Lila Toplin? Bueno, podría ser, ¿verdad? Que todavía a nivel 5, esto lo digo, esto sube. Ah, amigo, ya no creo que estés tan convencido de intentar gankear a este Nasus. O puede que sí, ahora da igual todo. A Consilas. Viene Silas también, el avance retorcido que es bastante bueno, tiene que flashear también Tollejo. Primera sangre que se va a quedar, Manu Matador. Con esa E consigue lo que buscaba realmente, ¿no? Que era un extra de oro que le va a venir muy bien a Nasus para poder aguantar aún mejor la línea. Eso sí, dos destellos quemados. Al subir a nivel 6 ha sido como bueno. Igual tenemos que esperar a que venga Tollejo también. Buena la cadena de CC, que rápidamente flasheaba Tikki Lila buscando el avance retorcido. Maravillosa habilidad de la que hemos hablado antes. Te persigue durante el destello también y empataba las cadenas Tollejo. Combo de CC sencillo y la kill que se la quedan a Nasus. Si hablábamos de que puede escalar bastante bien, un poquito más. Tirando de preferencia ahora Manu Matador buscando ganar un poquito de oro, hipotecar un poquito ese early game en tener un poquito más de oro para el mid game. O sea que, bueno, buenas noticias para TDC en estos primeros compases. Buenas noticias para Córdoba porque han conseguido ese primer dragón de la partida, la dragona Hestek. El siguiente que va a ser un dragón de montaña, así que, oye, se nos abre un abanico de buenos dragones realmente. Está el dragón infernal, el dragón de océano y, bueno, después el dragón de viento, que no sería tan bueno para ninguno de los dos equipos. Vemos cómo sigue Hattie y Cartamenio castigando esa estructura del carril inferior. Primera placa que se va a llevar el conjunto de TDC. Y fíjate ya que empieza a denotarse esa diferencia también en el marcador de oro global. Y además, intuyendo ese TDC que Nacho está jugando por esa zona superior del mapa, se ven bastante tranquilos para presionar oleadas. Una más, que siguen presionando Kittling Lux, que es lo típico que sabemos, ¿no? Que tienen que sacar placas en el early game, que si no Kittling se queda por detrás y Lux también se convierte un poquito en un cono. Así que, bueno, segunda placa que saca en TDC aquí en la botlane. Y a seguir con lo mismo. De momento, es que poco más, vamos a ver, ¿no? Intercambios, un poquito de Harash y poquito más. Claro, espérate, porque todo y ojo a lo mejor se anima. Le ponen las cadenas y acaba también la definitiva por parte de Tikil. No puede hacer absolutamente nada. El midlaner del conjunto de TDC y una de las cosas que te iba a comentar, ¿no? Los early games de Nacho, que creo que es una de las cosas en las que el jungla peca más de ser demasiado tranquilo en el RL. Ahora me gusta. Hay junglas como, por ejemplo, Infinity, que pese a jugar Trandal en el día de hoy, por ejemplo, podemos ver que sí que ha sabido, sin hacer nada, como el que diría, conseguir cosas alrededor del mapa. Y espérate, porque quieren conseguir una kill aquí, tirándose encima de Tikil, que se ha equivocado, porque el avance retorcido iba hacia adelante. ¡Lo salvan! Que mueran al escudo, acaban con la vida de Yuto, flascea hacia adelante, Hattie. Quiere acabar con la vida de alguien, pero ese flasce ha sido medio raro. Hattie que está obcecado en acabar con la vida de Zambrota, que consigue esquivar la definitiva de Toyejo, pero Toyejo que le da absolutamente igual. Y no te creo, no te creo, no te creo. Pensaba que iba a sobrevivir Kaylin. Wancho, un toque de vida. Hola, buenas tardes. Me llamo Toyejo y he salido de mis casillas triple kill. Para Silas. El desencadenado que aparece para darle la vuelta a una situación comprometida. Es increíble que Tikil haya sobrevivido esto. Face Rush, curar. Llega también el escudo de luz para parar el Ignite. Raro el destello de Hattie a intentar pegar la Zambrota. No llega, pero no le pega a Wancho. O sea, lo que me extraña es que no le haya pegado a Wancho. Pero bueno, lo intentaba, lo intentaba Hattie, pero al final es una triple kill para Toyejo ayer. Jornada 1. Ya le vimos destacar muchísimo con el Zed que se llegó a poner 8-1 y hoy empieza exactamente igual. Otro Silas que se compra sello. No, no, otro Silas que se compra sello y ya tiene 7 cargas. Bueno, no sé qué pasa con Silas. Es un personaje que da igual dónde esté, se descontrola, se sale de sus casillas. Se hablaba mucho de Diego en ese sentido, pero es que lo de Silas es para hacerse lo mirar. Y es que Silas, por ejemplo, es un personaje que ha sufrido nerfeo tras nerfeo tras nerfeo. Aquí que, nerfeo no, pero buena carrerita que se acaban de pegar los jugadores de Córdoba. Va a impactar el Heraldo, le va a dar oro a Nacho. Sí, sí, justito, pero lo ha conseguido. Si llega a haber estado un pelín más atrás, yo creo que no le daba. 50 de vida con el que ha impactado el Heraldo. Por poquito, pero son dos placas para Nacho. Obviamente, Sambrota, que no se podía acercar a reclamar el oro. Así que se la queda en su totalidad el jungla. Aunque de momento el early game está favoreciendo a TDC. 1500 de oro de ventaja para ellos. Y la gran mayoría están puestos en este Silas. Cuidado a Cartamenio. Llega la caza, Zebra. Llegaba también Tikil. Llega el rompecorazones a la espalda Nacho, que se acaba de colar. Pero se va a tener que marchar finalmente sus compañeros que estaban por la parte superior del Silas. El que estaba también era Toyejo, Toyejo muy tocado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No lo sabemos. No lo estábamos viendo. Se acaba muriendo. ¿Qué acaba de ser? Tremendamente raro. Yo creo que intentaba colapsar, ¿no? Intentaba colapsar, hacer la pinza por el río. Pero el que intentaba colapsar ha sido colapsado. Lo típico del cazador cazado, ¿no? Bueno. Y detrás tanto la top lane, Manumatador, que sigue bajo torre. No puede hacer absolutamente nada el pobre. Fíjate ahora la ventaja de Minions. Para Kanika, muy notoria. O sea, 86-114. No es un matchup fácil. O sea, sí que puede ir escalando poco a poco. No te puede llegar a matar si lo juegas con cierta precaución, como está jugando Manumatador. Pero es un matchup en el que tienes que ceder un poquito de oleadas a cambio de poder jugarlo, básicamente. Y eso está haciendo Manumatador. Mientras tanto, segundo dragón. Y puede haber otro 4 para 4 abajo. Y yo creo que Córdoba... No, lo va a ceder. Se va, de hecho, Nacho, a farmear su jungla. Había presión en medio para Tollejo. Presión abajo también para Hati, para Cartamenio. Y primer dragón para TDC. 1-1 en este aspecto. Y alma de océano. Y alma de océano. Ni tan mal, ¿no? El alma de océano realmente para dos equipos que tienen muchos personajes que se pueden llegar a curar una barbaridad. Es un alma que le viene bien a Maokai. A todo el mundo. O sea, Maokai, a Nasuha, a Silas, a Atrox... Porque aparecen arbustos para el árbol. En cuanto al aspecto, vale, de la dieta, sí, sí. Claro. Te pensaba que decías el dragón en sí. No, era una broma. No, no, pero a ver. Acá te deja frío, ¿eh? Pero en verdad, si te pones un poco más teórico, le viene bien, ¿no? Porque controla mucho la zona con los pinpollos y toda la aparición de arbustos le beneficia, ¿no? A poner pinpollos, pero... Te lo quería hacer un poco en tono de broma. No, no, es que en mi cabeza lo has dicho como muy serio. Y yo en mi cabeza estaba pensando... Te iba a decir yo que porque tiene estafa a favor, pero... No, pero... Pero claro, ha sido como... A mi cabeza te lo han dicho como muy serio, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y yo maquinando mis argustias. Espérate por argustias que le van a hacer a Tollejo. Que consigue salirse con ese rompecorazones. Pero, Yuto, perdón, Nacho, que lo perseguí a Wancho. ¡Modri, modri, 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 modri! Entre la torre y el golpe del bastón, yo no sé. ¿Te han desconectado al pobre Nacho? Le han desconectado totalmente el ordenador. ¿Y sabes qué puede hacer entonces Nacho, Zebra? A ver, cuéntame qué puede hacer Nacho. Pues comprarse un Omen, si no el mejor ordenador. Y hasta 30% de descuento en equipos de Omen con procesador Intel Core i7. Una maravilla de ordenador. ¿A qué esperas, Zebra? Si se te desconecta, cambia. A lo mejor. Sí, sí. Ya lo dijo también, ¿no? La de carry de Kawai Kiwi. Que si se le volvía a caer, me conecto al otro. El otro era un Omen, obviamente. 100%. No tenemos dudas. Ningún tipo de dudas. Cuidadito porque el que sigue dudando es Zambrota. Está dudando de si para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, le llueven de todos lados. Cuidadito porque quiere intentar hacer algo aquí Nacho. Pero veremos qué es lo que ocurre. Al final, Jungla, que se tiene que rendir en su propuesta, propuesta del conjunto de TDC, que va a pasar por intentar alcanzar este heraldo. Heraldo que se va a echar para atrás. Bueno, el Heraldo que ya sabemos que se pega a unos viejos guapos. Daño de la definitiva de Cartamenio, que cae tanto en Kanika como en Juto, pero tampoco demasiado notorio. No tiene demasiado daño mágico esta Lux por el momento. Y ahora que parece ser que el Heraldo va a caer en manos de Córdoba. Puede que no. Pues tiene prioridad de medio Córdoba. Podría rotar guancho en cualquier momento. Quieren buscar la cazada sobre Cartamenio, que tiene que flashear. Llegan las garras de la naturaleza para hacer un poquito de espacio. Las tanquea bien Kanika para su equipo. Pero esto va a ser Heraldo para el conjunto de Córdoba. Llegaba tarde Silas. Pero la cazada va a ser buena sobre Leblanc. La cárcel muy buena. Y Hattie sigue pegando una kill más para el tirador. Que creo que es la cuarta. Y ojito porque va quedando en un guardia. Kanika, por favor, tenéis que salir de aquí. Y se van a escapar los miembros de Córdoba con el Heraldo. Pero con una kill que ha caído sobre Hattie. La segunda. Vamos a ver porque busca algo más. Te desfede, ¿eh? No quiere dejar esta jugada tan en el aire. Ciertamente los minions estaban intentando llegar. Vemos como Manu Matador empieza a farmeárselo. Pero ahora es el propio Manu que podría tener problemas. Tiraba de esa definitiva por el otro lado que se tira con todo el Nacho. Manu Matador está completamente muerto. Se va a quedar la kill Kanika. Nacho que también ha conseguido sobrevivir. Cartamenio. Que aguanta. Holdea la vida. Madre mía. Jugándosela mucho aquí TDC, ¿eh? Arriesgando hasta el último momento. Hasta el último pixel. Y Manu, de hecho, que se ve castigado por ello. Carta. Que ha conseguido escapar a uno de vida. Pero consigue salir con vida. Así que, bueno. Jugada un tanto extraña. Pero marcada, ¿no? Por el teleport de Kanika que le daba un poquito la vuelta a ese heraldo. Y se lo daba al conjunto de Córdoba. Ahora vamos a ver dónde quiere usarlo. Y ahora vamos a ver si se puede o no llevar este dragón de océano con ese heraldo. Porque un heraldo que te puede forzar a tener que defender, ¿no? La zona central, por ejemplo, del mapa. O la calle inferior. Entonces, creo que lo mejor sería, obviamente, optar por derribar la zona central del mapa. O al menos forzar al equipo rival a que vaya así ahí. Y tú, mientras tanto, empezar este dragón de océano. Por varios motivos, ¿no? Porque, como decías tú antes, hay más maleza por la parte de abajo. Entonces, Maokai es más fuerte. Sí. Y espérate, porque Jouto se puede meter en un problema. Pensaba que iban a ser all-in, pero finalmente no. Maokai, que sí, que acaba de ser all-in la definitiva. Quien no es del todo buena por parte de Cartamenio. Porque se separaban muy bien los jugadores de Córdoba. Ahora que se tira con todo Nacho. Pero se tiene que estar por atrás. Y muy tocado, que también tiene que tirar desde ellos. Los ricochets que rebotaban, rebotaban, rebotaban. Y el que ha pegado el cabezazo es el heraldo a la zona de medio. Esto que sí, que finalmente va a ser un dragón completamente gratuito para un Córdoba. Que está dominando estos minutos de juego. Esto es lo bueno y lo malo de Maokai. De que te persiga por todo el mapa el avance retorcido. Que Wancho entraba con esa mímica entrando a por toda la backlink de TDC. Y lo intentaba fijar al solo Tikil. Pero Wancho retrocedía. Inmediatamente volvía a la copia. Y con ello se llevaba al Maokai. Claro, aparece Tikil en medio de cuatro. Y luego otro cuento. Porque Wancho puede buscar el one shot sobre Cartamenio. Lo va a encontrar con la cadena. El Ignite que remata la vida. Y Hattie que no tiene destello. Podría morirse ante el flas de Kanika. No puede. Kanika rematarlo. Hattie sobrevive a esa última. Cui se lleva la kill uno por uno en el dive. Y acá el teleport para defender la torre de medio. Bueno, mira. Hattie que ha tirado ahí. Nunca mejor dicho de pie veloce. Porque ha estado muy, muy rápido para moverse. Y ha conseguido esquivar a la perfección ese último golpe que podría haberle llevado a la tumba. Kanika que se precipita. No le sale del todo bien. Y esto puede ser problemático. 3-1-3 para Kaylin. Es mucho daño. El que puede tener ya el tirador que va camino a su tercer ítem. Ya con ese RFC completado. Ese cañón de fuego rápido. Y Nasus, que por cierto, tiene terminada la trinidad. Bueno, también hace algo. Sí, sí. Ha dejado de tirar solo es. Nasus. Ahora ha empezado a jugar el campeón. Y sí que es cierto que Kaylin lleva una build bastante acelerada para este minuto de la partida. Saca un ítem entero a Sivir. Le saca prácticamente un ítem entero a Sivir. Y sabemos que Kaylin no destaca especialmente en este mid-game. Suelen ser sus peores momentos de la partida. Luego vuelve otra vez, ¿no? Con el tercer y cuarto ítem vuelve un poquito a ser ese tirador supercarry de muchos rangos tan tan molesto. Pero habiendo acelerado tanto su build Hattie, está en un muy buen momento. No va a pasar esos malos momentos de Kaylin en mid-game. Pues... Oye, no me parece para nada mal, ¿no? El estado actual, como decimos, de Hattie, que ya vemos. Cuando puede, ¡pam! Y le da igual, ¿eh? Y le da absolutamente igual como te llames. El que sigue, obviamente, porque la actuación del otro día fue demasiado buena. O sea, era difícil. Espera, espera, que San Broto se pueda acabar muriendo. Y lo que te iba a comentar, era difícil igualar la actuación que había hecho en la jornada número uno, el suporte del conjunto de TDC, Cartamenio, no fallando en casi ninguna flecha. Aquí con Lux, obviamente, es más sencillo fallar porque te estás enfrentando a una botley que tiene mucha movilidad. Y porque también tiene ese escudo anti-hechizos. Pero están proponiendo, o sea, sigue en su estilo. Cartamenio, todo el rato metiéndote presión solo por el hecho de girar habilidades a cooldown. Que le gusta tanto a él, el spam, 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 spam. Y eso, quieras que no, por ejemplo, está forzando también a un San Brota a jugar al estilo completamente opuesto. Que le gusta a él, de tirarse para adelante, de intentar ser proactivo, de intentar hacer cosas. Que sí que estamos viendo en el resto de sus compañeros. Por ejemplo, en Wancho, que está buscando muchos tradeos, está sabiendo tradear bastante bien. Ha conseguido alguna que otra kill, o ha conseguido una kill con general esa kill a través de eso. Y a ver si Córdoba puede también tener esa chispa, ¿no? De tirarse para adelante, de buscar algo más de acción. Porque creo que, a pesar de no estar, obviamente, en un spot increíble, puede llegar a conseguir alguna que otra jugada interesante. Como esta, en la que buscaban la cazada sobre Cartameño, con él a la caza. Pero tiene que flashear, y lo hace muy rápido, el support de TDC, que consigue escapar con vida. Me fijaba antes también, mientras hablaba Zebra, en las cargas que lleva Nasus. Es algo a tener en cuenta, de cara a jugar esa línea lateral en el conjunto de TDC. Y es que lleva 400 cargas a minuto 21. Va bastante, bastante bien para cómo había iniciado la partida. Y se le ve mucho más cómodo ahora a Manu Matador en esa calle lateral. Con Hull Breaker terminado. Ya sabemos lo que vamos a hacer, Manu. No me esperes esta noche. Me voy a tirar Torres. Bueno, este Nasu Nightmare, que literalmente lo que tú dices, no lo vamos a ver en ninguna pelea grupal. O no deberíamos de llegar a verlo en ninguna pelea grupal. Él va a jugar a lo tranquilito. Bueno, este de aquí, full chilling, no sé qué, que ping, que pan, que pum. Y torre que me llevo. De hecho, ya la ha pingueado. Ya han pingueado los jugadores de Córdoba a la torre de Toplin, porque yo creo que ya la ven perdida. Esa torre ya no existe. No existe. Efectivamente. Más cargas para Nasus. 477, cerca de las 500 ya. También lo que te comentaba. Pongo a poco sin problema, ¿eh? Lo que te decía, se esconde un rato, se farmea unos picuchillos, unos crux, y de repente lo ves con 400 cargas tan a gusto. Sí, sí, sí. Pero bueno, quiere responder, de hecho, Córdoba, a que esto deje de pasar. Viene también en karma. Está subiendo Yuto, pero yo creo que va a ser complicado. Serilda ha terminado para Atrox, pero es que no se puede acercar. Como tú decías, qué puntualidad la WWE. El marchitar. No puede ser nada. De hecho, es curioso porque Nasus parece que dice wicker cuando tiras a W. Yo solo digo eso, ¿eh? Yo solo digo eso. Lo dejo como información. Cuidadito, en el tradeo. Canica. Uy, 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 Wancho también. Muy tocado. No era el de verdad. Era la copia. Se vuelve para atrás. Ay, que le ha hecho el lío. Ay, que le ha hecho el lío. No, no, no. Al final que no se lia. Soy viejo. Que sabía perfectamente dónde estaba su cronómetro. Se lo acaba tirando. Remata Hati. Sin gastar ese destello. Nacho que intentaba buscar algo de vendetta, pero no consigue encontrar a Tikki del dragón. Que se posaba sobre el aire tal invocador. Mucha visión depositada por parte de los jugadores de Córdoba. Pero la va a acabar retirando. TTC. Le fuerza a la Sousa Cartamenio, pero no es consuelo de nadie. Que le gasten ese hechizo al invocador porque al final va a seguir perdiendo el dragón. Buena cárcel ahora sobre Nacho, que puede sufrir bastante. Le roba el rompecorazones. Pero esto va a suponer simplemente un dragón de océano para el conjunto de TTC. Su segundo dragón. El primero de océano. Y se siguen repartiendo dragones. Pues sí, partido que me está pareciendo muy, muy extraño. El hecho de que se repartan tantos dragones. Hemos estado viendo mucha supremacía de uno de los dos equipos en este aspecto. Pero este que está siendo el partido más de Tom Aydaka en todos los aspectos. Porque, por ejemplo, antes tenía la ventaja Córdoba en el marcador de oro. Ahora que la tiene el TTC, veremos si puede retomarla Córdoba o no. Porque ahora con esta torreta recortas un poquito más la ventaja, como decimos. Pero muchos problemas. Que también cobetábamos, mencionábamos, mejor dicho antes. Por parte de Hattie, que tiene mucho dinero seguramente en el bolsillo. Y que ahora lo va a invertir. A ver, no va a tener tercer ítem, pero le queda poco. O sea, le tiene que quedar bastante poco. Pues ahora veremos, ¿no? Claro, porque ahora tira filo. Y no va a tener espadón y pico. Sí, sí. En plan, le queda nada para llegar al filo infinito. Casi un ítem de diferencia con San Brota. Que sí que ha tenido una línea muy dura contra Gain and Lux. No puede presionar prácticamente nada con Sibir. No puede tradear como te gustaría. Es sufrir castigo constante a la mínima. Que quieres poner un pie alante en farmear. Y Nasus poco a poco es un problema también para Córdoba. Porque sí, bueno, Atroz todavía tiene la capacidad de aguantarle el uno para uno. Pero poco a poco esa capacidad debería ir bajando bastante. Y Atroz sabemos que es un campeón que suele destacar al llegar esas teamfights, al pillar los resets. Mientras que Manu Matador ya sabemos la intención que tiene. Fullbreaker y a tirar torres. O sea que en algún momento va a tener que rompérselo de abajo. Lo hemos comentado poco, pero Nasus es un personaje muy al estilo Manu Matador. O sea, Sion, Nasus, tienen mecánicas muy parecidas. Y quieras que no, al final están parte contra una torreta de cabeza. Con lo que aquí están parte contra una torreta de cabeza. Y sabes que este equipo todavía tiene smite. Cuidadito, o sea. Bueno. Cuidadito, eh. Cuidadito, tonto. Y yo ahora que puede tener problemas o puede ser el problema. Porque podría llegar a girarse al final. Que con el rompecorazones consigue salir. Eso parecía que se podía salir. El dash, las cadenas, se da la vuelta. El Matarrellas que no es suficiente. Tiene Ignite de la cabeza. Tic-tac, tic-tac. Era cuestión de tiempo que se acabase muriendo. También tiene problemas al resto de los jugadores de TDC por el otro lado. No, no. El problema era Hattie que estaba pegando completamente gratis. Y ahora lo que quiere Córdoba es llevarte a este varón Nashor. Te lo decía. Se iba a invertir en un marcador de oro. Es que en algún momento tenía que romperse lo de abajo, ¿no? Lo que pasaba entre Nashos y Kanika, ¿no? Entre Manu Matador y Kanika. O sea, que en algún momento Atros tenía que venir a juntarse. Y ahí está un flanqueo con el teleport que ha encontrado. Sí que es cierto que terminaba cayendo el top laner de Córdoba. Pero ha sido por un bien mayor para su equipo. Que es llevarse cuatro bajas. Y ese varón Nashor. No, tres bajas, no. Bajas al final. Cartamenio sobrevivió. Y ese varón Nashor. Pierde las tierdos del carril inferior. Que se la lleva Manu Matador con Nashos. Pero es un varón que le va a dar mucho aire a Córdoba. Que le va a facilitar acceder a esa tier uno de medios que tanto les está costando. Tebra. Y que yo creo que ahora por fin con Sibir. No llegando al tercer ítem. Pero le tiene que quedar bastante menos a San Brota. Va a poder recoger algo de oro. Intentar llegar a ese tercer ítem tan poderoso de Sibir. Pues a ver si puede darle la vuelta a esto. ¿No? Desde que ahora es un poco el que parte desde el papel de víctima. Manu Matador que intenta ir encima de Nashos. ¿Sabe dónde está? Porque él no se va a mover. Él hace la manga. Mucho daño. Nashos que quiere rematarlo. Pero mira cómo corría Nachos. Gracias a esos escudos de Karma. Extra velocidad de movimiento. Canito que también tenía problemas. Pero Manu Matador que se intentaba generar. Madre mía. Lo que acaba de hacer también Wancho. Wancho que se queda absolutamente solo. Pero vuelve tras sus pasos. ¿Qué es esto? ¿Qué es Córdoba? Se tiran para adelante. No, era broma. Me vuelvo para atrás. Y de repente llega Wancho que no sabes cómo está en el rojo. Y aparece de repente y sale por la parte de arriba. Bueno, esto es League of Legends. Cebra. En el que tiran la torreta de medio y se vuelve completamente loco el equipo de Córdoba. Intentando ganar un poquito de visión. Aunque fuese. Pero no es suficiente. Teleporta ahora de Manu Matador. No quiere saber nada de Canica. Me voy a la top lane a atalar una torre más. Que tenéis Baron Nashor y me vais a pusear. Me da absolutamente igual. Me hubiese gustado que hubiese aguantado un poco más. Me hubiese gustado que hubiese aguantado un poco más. Porque quedan 30 segundos para el dragón. Y no creo que este Nashor aguante 30 segundos contra Wancho. Contra Yuto y contra Zambrota. Que se le vienen encima. Tiene que tirar de destello. Tirafa también ese escudo encima de sí mismo. Yuto para el extra de velocidad y movimiento. Pero ha ganado prioridad en la calle central. Es decir, oye. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Vemos también a Cartamenia intentando piquear. A ver si podía frenar el ímpetu de alguno de los jugadores rivales. Y a Manu Matador que le da absolutamente igual todo. Que él siga lo suyo. No creo que haya sido tan malo, ¿eh? El teleport. Aunque hayas tenido que quemar el flash porque el teleport ha sido muy temprano. Malo, malo no es. Pero me hubiese gustado más que lo hubiese aguantado más. Pero mira lo que pega. Pero mira lo que pega. Que sí, que sí. Que lo que te decía. Le ha metido una Q de 800 de vida a la trozola. Durísimo, durísimo. Ya el matchup para Canin. Es lo que hablábamos, ¿no? Conforme pasan los minutos ya. Igual no te llevas tanto ese uno para uno. Deja el dragón. En la Seilin va a vender el dragón el conjunto de TDC. Pero va a conseguir presionar un poquito en medio. Incluso ir a la top lane a por esa tier 2 que Manu Matador pueda tirarla completamente gratis. Se van a llevar también toda la jungla. Y eso va a ser el intercambio. Ahora los dos equipos. Una torreta para uno. La jungla de arriba me la quedo. Y el dragón pues para ti. No me parece mal el intercambio para Córdoba, obviamente. Pero sí que es cierto que aquí TDC ha ganado mucho. Mucho tiempo. ¿Qué han hecho con el dragón Nashor? ¿Cuántas torres han tirado? La tier 1 de medio y ahora la tier 2 de bot. Claro. No es tanto realmente el daño que han hecho. Porque son una tier 1 y una tier 2. A minuto 30 de partida. Es poquito. Cuidado que Nacho también quería hacer un poco de fiesta en esa parte inferior del mapa. No lo consigues. En verdad que tampoco disponía demasiado mana. Así que se acaba retirando el tirador del conjunto de Córdoba. Un Córdoba jugando bastante sólido. También hay que decirlo. Sí, un Córdoba jugando bastante sólido. Y bueno, mira el oro. Sibir se ha recuperado un poquito. Tiene filo en base, si no me equivoco. Se ha recuperado bastante. Pero es que mira los que más oro tienen de la partida. Tanto Nasus como Kaelin. Manu Matador y Hati que van muy muy fedeados. Si son los que al final hacen que su equipo vaya a 2.500 de oro por delante. De Zebra, sí que es cierto que el varón les ha dado bastante a Córdoba para recuperar. Hola, 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 hola. Yo no sé si Hati o Harry, la verdad. Porque quería hacer desaparecer a alguno de San Brota. Pero vaya crítico, le ha pegado. No, no, no. O sea, no tiene piedad este hombre. O sea, el Gale Force para un lateral, para atrás. No, no. Hati, hold my beer. Yo me tiro para delante. Cartamenio que también se le tiraban hacia adelante con todo. Ignite incluso en la cabeza del support. Vemos a Kanika que está en problemas. Menos mal que tiene dashes y se puede escapar. Menos mal que puede, como decimos, irse entre la maleza. Se escabulle. Saca la ranita con la lengua. Y saca el bloqueo. Espérate que la jugada puede ser bastante buena. Kanika que se acaba moriendo uno por uno. Hati que está intentando pegar, pero se le tira todo a la mar a punta de los jugadores de Córdoba. Encima, Tollejo, intentando echarse para atrás. Veremos si puede hacer algo o no. Intentando buscar a Wancho. Wancho que se va a ir muy tocadito. Pero va a conseguir sobrevivir. Puede que no. El Matarrellige, buenísimo. Se consigue llevar la kill. Pivota sobre los cruces, sobre los picuchillos. Pero Nacho que no va a tener piedad. Va a ser San Broto el que recoge la kill con el frisbee. Recoge dinerito. Y van a recoger también esta torre del carril central. Se la va a acabar llevando. O puede que no. Porque mira dónde está. Manu, destructor de torretas y el matador. Pero es un genio, Kanika. Ha encontrado un flanco huyendo de Manu Matador en el uno contra uno. Y ha acabado en una jugada bastante favorable para Córdoba. Si consiguen defender esa torre que en el live acabamos de ver que no. Que Manu Matador se ha llevado la torre. Pero va a pagarlo con su vida. Y es un shutdown para Nacho. Lo veíamos justo abajo a la izquierda. Se llevaba la torreta Nasus. A cambio que lo paga con su vida. Una kill más para el jungla malagueño. Ahora con el teleport. Pueden buscar. Y T-Kill que ha ido a defender la torre de medio. Al final no ha defendido la torre de medio. Y se ha llevado un gran castigo. No ha llegado a morir. De milagro. Ha tenido que gastar ese destello. Pero esto para Córdoba. Como tú decías. Nashor que debería de ser completamente gratuito para Córdoba. Difuminándose en ideas ahora al conjunto de TDC. Agarrándose a Nasus en la sideline. Ahora mismo TDC porque no encuentran nada más. Un poquito falto de ideas ahora quizá TDC. O lo que te digo. Una genialidad de Kanika. De huir del uno para uno y encontrar un flanqueo sobre Cartamenio. Lo de Kanika es de auténtico genio. De cerebro galaxia. Una ruta de escape que ha acabado en un flanqueo sobre Cartamenio. Que no tenía flash. Y bueno un reset para Viego muy rápido. Que obviamente ha partido la fight. Sí que Tollejo se llevaba la vida de Wancho. Pero era prácticamente imposible escapar de ahí. Aún así sigue habiendo bastante diferencia entre tiradores. No hay que olvidarnos de eso. Kaelin ya está en cuarto ítem. Y a Sivir todavía le queda para llegar a ese cuarto ítem. No ha quedado. Tiene que tener oro. Pero no es suficiente para ello. Sí que ya empieza a pegar San Brota. Pero se va a morir. Hati. Que ahora sí ha hecho truco de magia. Borradísimo. Las torretas que aguantan. Nasus que también. Y se ola buenas tardes. Ah que no tengo este ítem que tiro torretas. Da igual. Ya me la parto yo con la Q. Cuidadito porque se tiran para adelante con todo. TDC. Que estaban faltos de ideas. No, no. La idea había sido todo el rato esta. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Solo conocemos una dirección. La de Manu Matador. La de destruir torretas. Hati. Que también se pone a disparar desde lejos. Consiguen llevarse dos inhibidores. Cuando el equipo rival. Es el que tiene el varón Nashor. El bufo de varón Nashor. Que. Cuidado porque se lo pueden quitar. Que también era Nacho. Nacho. Que tiene que echarse para atrás. No solo con el destello. Sino también con. La definitiva. Madre mía. Lo que lo acaban de explicar. A Justo. Wancho. Que tiene que tirar también de cronómetro. De Tony. Hace igual. Se ponía ahí en esta. Si se echa para atrás. Nacho intentando hacer tiempo. Va a conseguir aquí el alma de Nasus. Lo que va a hacer que los jugadores de TNT. Se retracten de sus ideas. Pero no solo han hecho mucho tiempo. Han quitado muchos bufos de Nashor. Y han conseguido dos inhibidores. Justo hablando de falta de ideas. Se junta Manu Matador por primera vez. En toda la partida prácticamente. Y mira para lo que ha servido. Abrir todo medio. Y llevarse el inhibidor de bot. Bueno. Jugada muy muy buena para TNT. Y lo que hablaba. Va a ser un partido de tenis. Pero total. Le dan la vuelta ahora. TDC. Cuando parecía que estaban pasando un apuro. Malos momentos. Que no se encontraban del todo cómodos. Y mira. One shot a San Brota. Instantáneo. Otro crítico de Keling. Perfecto. Con la W de Nasus. Que prácticamente no se puede mover. Todo el daño de Cartamenio. Que ya con el Luden. Quieras que no pica un poquito la Lux. Y San Brota. Totalmente cazado. No puede hacer nada. Y le cuesta mucho esto a Córdoba. Dos inhibidores. Cuando tenía a Baron Nassor. Que a priori es uno de los mejores momentos. En los que va a poder pushar con Sibir y Karma y tal. Ahora te encuentras en una situación de partida bastante comprometida. A ver. A ver qué es lo que puede llegar a ser Córdoba ahora. Que tiene la pelota en su tejado. Bueno. En su pista. Y tiene que devolverla. Tiene que hacer el resto. Nacho que se intenta tirar para adelante. La definitiva de Cartamenio. Desde el bufo azul. No sé si para llevárselo azul o para darle a la oleada. Finalmente creo que va a ser para darle a la oleada. Aquí también intentando frenar a los jugadores rivales. Estoy ajo que va a hacer lo mismo. Shureli ha gastado ahora por parte de Yuto. Quiere intentar castigar esa torre del carril central. Pero les está costando mucho desatascar este encuentro a Córdoba. De hecho han tenido buenas jugadas. Pero si te fijas no han llegado tampoco a tener esa buena jugada que tienen otros equipos. Y dicen vale pues a partir de aquí ya. Cuidado el flanco de Wancho. Todo fácil. Perdona que te corte. Pero cuidado el flanco de Wancho que estaba buscando un poquito más. Llega en la carrera de la naturaleza para defender. Kanika que ha intentado entrar pero no ha sido suficiente. Se ha quedado Yuto. Ha muerto Yuto. Intenta hacer tiempo con el cronómetro pero no es suficiente. Flasheato y Ejo hacia adelante. San Brota que se tiene que ir con su propio destello. Kanika a punto de morir con el as en la manga. Y mientras tanto que hace Manu. Pues intentará acabar incluso la partida por arriba. Intenta llegar también Wancho con el flanco. Pero no es suficiente. Flasheato hacia adelante Nacho buscando un reset. Un reset que no va a encontrar. Sigue pegando. Hattie contra San Brota. Y el duelo se lo lleva Hattie. Keilin que se pone muy muy fuerte con la triple. Y esto puede ser la sentencia para Córdoba. Y Manu a lo suyo. Manu que siga lo suyo. Manu que se lleva otro inhibidor más. Pero cuántos quieres chaval. Cuántos quieres. Se va a meter en tu próxima partida y lo va a reventar también. Cuidado con meter cola porque puede aparecer un mano matador en la zona superior. La torreta que se acaban llevando. Sale Kanika para intentar defender. Último tipo de esperanza. Pero no va a poder hacer absolutamente nada. TDC que se va a llevar la segunda victoria en esta Liga Nexo. Y Córdoba que pese a intentarlo no consigue. Arrancar del todo. Es increíble que cuando TDC parecía un poquito más atascado en el juego. Han sacado una jugada muy buena y muy positiva para ellos. Con dos inhibidores que han ido muy rectos. Han ido muy rectos. La jugada maravillosa. Caminar para adelante. La jugada. Caminar. Les ha salido bien. Ha sido el único momento donde Manu Matador se ha juntado. Pues les ha salido bien. Sí. Y oye. No creo que se lleve el MVP. Siendo sinceramente. O sea. Siendo sincero. Pero Manu Matador ha hecho su función. Te lo decía yo antes. ¿No? Es una línea que simplemente tienes que aguantar. Evitar morirte. Puedes aguantar fácilmente contra el Atrox. Y a partir de ahí es free escalado. Y ahí lo he visto. Llegas. Te escondes un momento. Te haces dos campamentos de la jungla. La higiteando todos los bichos con la Q. 400 cargas. Ah. Ah. ¿De dónde salen? Ah. Que en línea llevaba 20. No es culpa mía. Ah. Nasus Gaming. Cebra. Nasus Gaming. Que bueno. Eric. Como tú dices. A lo mejor MVP no es. Porque la partida de Hattie también. Yo creo que ha sido muy buena. Ha estado muy fino con la Killing. Siempre por delante. Han tirado placas. Pero Manu ha cumplido su función con un Nasus. Que nos ha sorprendido mucho. Pero. Y Cartamenio también. Muy hiriente todo el rato con la Lux. Buscando siempre. Si no te doy. Al menos te imposibilito el caminar por aquí. O el evito que camines por aquí. Siempre en su línea. Cartamenio debe ser muy pesado. Lo mismo para Toyejo. Toyejo que ha sido un auténtico dolor de cabeza. Al igual que Wancho. Los 2000 Liner que han estado muy finos. Sí. Los 2000 Liner. Se han tenido sus más es y sus menos. Tanto en la Midland. Como en la partida en general. Porque Wancho luego también encontraba algún flanco. Muy muy bueno. Para esos asesinatos que necesitas con Leblanc. Entrando desde el flanco. Con el Ignite. Pero no era suficiente para Wancho. Que ya le vimos en la primera jornada. Hacerlo bastante bien. Con el Swain. E intentar aguantar al máximo posible. En una partida muy complicada. Esta luego hemos vuelto a ver. Esos intentos con Leblanc. Intentar ser protagonista. Pero no le está saliendo del todo. Pero bueno. Vamos a ver. Cebra. A quién sí le ha salido. El MVP. Imagino que a Hattie. ¿No? De... Va a Intel. Imaginamos que a Hattie. Pero vamos a comprobarlo. Y efectivamente. Va a ser Hattie. Cebra. 11-36. Para el tirador del conjunto de TDC. Una muy buena partida. Manteniéndose siempre en el rango óptimo. Para poder pegar sin ser golpeado. Y eso. Que le ha valido para muchas de las teamfights. Ser el héroe. Que ha llevado a ese equipo a la victoria. Junto con un manopatador. Que también se lo ha puesto bastante sencillo. En cuanto al oro. Porque ha empezado a farmearse. Torreta como si no hubiese un mañana. Me hace gracia lo del rango óptimo. Porque es como Keilin. Se destaca justo por... Por eso. Por estar en el pixel en el que te pegan o no te pegan. Ahí. Ahí es donde estaba el... Sí, sí, sí. El cuantito. Por eso. Bueno. Cebra. MVP para Hattie. Manteniéndose desde... Desde el circuito de tormenta. Del split pasado. Cierto. Recordémoslo. Así que bueno. Este Papp. Que está pegando el tirador aquí en la Liga Nexo. En lo que es la segunda victoria de TDC. Y Neymar nos queda todavía un partido más. Un último partido que va a ser ese Oxygen Valiant contra Flux. Así que gente. Breve pausa. Muy, muy cortita. Y enseguida que estamos por aquí ya con ese partidazo. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Los ciudadanos de este gran país saben que jamás dejaré de trabajar para ellos. Mis rivales quieren dañar mi reputación porque soy gamer desde que era niño. Lo que no comprenden es que está demostrado que el gaming desarrolla habilidades de liderazgo, mejora el pensamiento estratégico y la capacidad de inspirar a los demás. Si no me ves en un meeting es porque estoy aquí, trabajando duro para ti. Soy Loren William Sodenberg Gallardo. No juego por mí, juego para ti. Transcend Humanity. Con Homen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!